Dez minutos de la mañana, continuamos en ampliación de noticias y vamos hasta el Cusco, donde en teoría se debería llevar a cabo ya una reunión para cerrar, ponerle punto final al conflicto de las entradas a Machu Picchu. Y Jonathan Carlos, periodista de RPP, nos cuenta los últimos detalles. Adelante, Jonathan. Mavila, Fernando, buenos días. Es cierto, el reinicio de la huelga que se había iniciado, o que se había anunciado para el día de hoy, o el fin de esta medida de lucha en Machu Picchu, está en evaluación. Luego de conocerse la suscripción de un documento entre representantes del Ejecutivo y también autoridades de Machu Picchu y de la región del Cusco, en la que se invoca, se levante esta huelga acordada por la ciudadanía. Oscar Valencia es representante de la Asociación de Turismo y Negocios de Machu Picchu. Él ha manifestado que ya tienen el documento en mención y en breve, en una reunión con la ciudadanía de Machu Picchu, acordarán si levantan o no esta huelga que acatan ya desde hace casi una semana. Esta evaluación se da tras el anuncio de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, que ha manifestado que se ha aceptado la conclusión del contrato con la empresa Joinas, pero también ha anunciado que no se va a volver a la venta de entradas a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Y es que el colectivo popular de Machu Picchu, mediante un documento, había anunciado que desde las 00 horas del día de hoy, reiniciaban esta medida de protesta indefinida, ya que había bastante incomodidad, molestia, luego de que el día de ayer no se desarrollara esta mesa técnica que se había anunciado con presencia de los ministros de Cultura, de Comercio Exterior y Turismo y también del ambiente. Sin embargo, tras estas recientes conversaciones que se realizaron, podría haber un acuerdo. Pero todo está sujeto a la evaluación y al escrutinio ciudadano que se va a desarrollar en breve en el distrito de Machu Picchu para conocer la posición de la ciudadanía sobre si continúan con esta medida de fuerza indefinida o es que esta llega a su fin y se da una tregua para dar paso a este diálogo que tanto se espera en Machu Picchu porque además de la afectación turística, ya genera la afectación económica. De acuerdo al director de Economía de la Cámara de Comercio de Cusco, desde que iniciaron estas protestas, son cerca de 19 millones de soles los que ha perdido la economía de la región cusqueña. Los más afectados son los pequeños emprendedores. Nos referimos a artesanos, taxistas y personas que están emprendiendo y que ven afectada su reactivación económica. Esta es la información que se tiene hasta el momento en la región del Cusco sobre lo que significará esta reunión en Machu Picchu y la decisión de una posible tregua o el fin de esta medida de fuerza indefinida que se había decidido ya hace seis días en Machu Picchu. Muchas gracias, Jonathan. Enero y vamos de inmediato con declaraciones de la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga, al llegar a la reunión que se debe iniciar en el Cusco, que se debe haber iniciado ya. Escuchemos a la ministra. Estas semanas ha podido recopilar e incluso no solamente recopilar, sino crear. El día de ayer seguramente ustedes han visto un documento que le estamos pidiendo a la Dirección Desconcentrada de Cultura, aquí también presente a través de su directora de comunicaciones y lamentablemente no hemos podido tener respuesta a la fecha a pesar de que les dimos el plazo del mismo día. Entonces tenemos ciertas dificultades en relación a la información, pero estoy segura que ya en el momento en que los equipos técnicos, los informáticos del gobierno regional, de la Dirección de Cultura, del Ministerio de Cultura y sobre todo de la PCM se junten, van a darnos más luces. Por el momento, Joana sigue vendiendo los boletos a Machu Picchu. Por el momento, el que vende siempre, quien vende los boletos es el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cultura con la plataforma alquilada que tenemos. El día de hoy tenemos una reunión con los informáticos, con los especialistas para poder tener un calendario, un cronograma que nos permita dar esta transición, este paso ordenado. Lo que sí quiero ser enfática es que no vamos a regresar al sistema anterior. El sistema anterior tiene serios problemas, no solamente es el sistema, como bien también lo ha dicho el gobernador en algún momento, somos las personas las que tomamos decisiones en algún momento para que tengamos estos problemas que no deberían de repetirse. ¿Cuál es el servicio que se va a hacer con las personas investigadas? Las personas que tenemos, y no solamente por estos temas, sino por todos los informes que hemos venido recibiendo, tendrán que seguir sus procedimientos administrativos como corresponden, disciplinarios, penales, si es que hubiera el caso, ya eso ha corrido por cuenta de nuestra Procuraduría, se han hecho las denuncias correspondientes, y segura estoy que tanto la Policía y la Fiscalía están haciendo su trabajo. ¿Pues el señor José Bastante está involucrado y menos en esta alerta que ha dado la Procuraduría? Está en investigación, como otras personas que también siguen trabajando aquí, hay un procedimiento disciplinario que hay que seguir, y seguramente con los resultados se tomarán las decisiones, ¿no? ¿Pero precisamente como asesor 2 para usted no demuestra que sería lo contrario? Pues tendríamos que sacar a muchas personas de la DDC y también del Ministerio de Cultura que siguen investigaciones. ¿Se demora mucho en esa investigación que se ha denunciado hace muchos años? Pues las investigaciones del Cusco se hacen en Cusco, a través de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos que tiene la unidad ejecutora. Esos son a veces los beneficios de ser unidad ejecutora porque tiene su propio área de recursos humanos, su propia área de Secretaría Técnica para los Disciplinarios. Lamentablemente hemos visto que estos no han sido de manera diligente, ¿no? Quizás por falta de personal, quizás por falta de interés, quizás porque están prescritos incluso algunos. ¿Usted por qué lo contrata como asesor 2 al señor José Bastante? Porque el señor José Bastante puede tener muchos enemigos, quizás puede tener problemas administrativos, pero ha sido director de la maravilla más importante del Santuario del Perú, ¿no? Y tiene un reconocimiento internacional de carácter técnico. En el momento en que yo convoco a José Bastante, no lo convoco por sus características administrativas, lo convoco por sus características técnicas. Y requerimos que nos ayude justamente ese perfil en nuestro sitio de Cuelac. Y hemos trabajado durante todo este año con él y un gran equipo que está en Cuelac tratando de salvar lo que otras gestiones no habían hecho, ¿no? Que se caiga un muro, que tengamos lamentablemente noticias, pues, de abandono. Queremos seguir trabajando en ese sentido. Y si es que hay responsabilidades, se tomarán las decisiones. En este momento, todas las personas que están bajo los informes de Contraloría están en procedimientos administrativos, entiendo yo. ¿Siguen laborando, incluso muchos? O sea, sigue laborando. Por ejemplo, el señor que tiene a cargo el sistema de informática, sigue haciéndolo hace 12 años. Desde el año 2012 es la persona que tiene a cargo el sistema de informática. Seguramente le iniciarán su procedimiento disciplinario, él tendrá que hacer sus descargos y se verán las coordinaciones. ¿De 8 millones aproximadamente? Eso se tiene que investigar, porque estamos haciendo una proyección, haciendo la comparación del número de, digamos, boletos o personas que habrían entrado de acuerdo a la información que tiene la propia Dirección de Cultura en su sistema anterior, versus los números que tiene, por ejemplo, ConceTur. También sabemos que suben personas que no necesariamente tienen que pagar a la yacta, por ejemplo, los guías, ¿no? O los guías que ya tienen un ticket, una credencial, una credencial o un fotocheck, son las personas que pueden entrar una o dos veces a la yacta. Pero sí hay una discrepancia bastante alta, tendríamos que ver. Y si no los estamos contando, o sea, si la Dirección de Cultura, por ejemplo, no ha contado a todos los cusqueños y cusqueñas que entran de manera gratuita, también estamos faltando... Muchas gracias por este enlace. Hemos oído a la ministra Leslie Urtiaga actualizando la solución del conflicto en Machu Picchu. Todavía no hay humo blanco.